Ha nacido el Mesías en Nueva York André el auto blindado por precaución El papá le teme algún despido en masa Viene rasurado y de Cristian Dior Para estar a la altura de la situación Los judíos dicen que ese es el que esperaban Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París Un doctorado en Harvard y una fer con una actriz Toma un trago en el village con Bill Gates Oye un poco de jazz por distracción Revisa la bolsa y le invierte a la iglesia Hace un poco de jogging en Central Park Aprende que un go en Chinatown Prepara un golpe y nadie sabe la fecha Tiene una escolta armada con tipos de Israel Y una magnum 45 Para él Dicen que es el que vino y curó Que iba a regresar Que se hizo cirugía en las manos Para disimular Que es el enviado del cielo Y que está en Manhattan Y esta vez su estrategia No es igual Tiene un socio en Japón Otro en Afganistán Habla diario con Dios por el internet Conmueve un cambio y se ha ganado enemigos Ya compró cienes Y está usando su espacio Con discursos que invitan a quitarnos el velo El caos impera y el planeta se espanta La iglesia lo acusa de herejes Y el pentágono de terroristas Y en el filo de la navaja La fe Dicen que es el que vino y curó Que iba a regresar Que se hizo cirugía en las manos Para disimular Que es el enviado del cielo Y que está en Manhattan Y esta vez su estrategia No es igual Se ha suicidado un magnate La gran manzana Se lee en la portada Del New York Times Y una nube de dudas Se hace en sombra Al sol No es igual Que se hizo cirugía en las manos Gracias.